Hey hola a todos, hoy chicos estoy acá con otro nuevo gameplay de Blade & Soul en el episodio número 2 ya vamos chicos Pero bueno, es que creo que voy a cambiar de serie, voy a poner esta y vamos a ver como va el Monster Hunter Porque el Monster Hunter hasta del momento, o sea hasta donde vamos, me está provocando una lag super brutal O sea no son lags sino que viene el servidor y vaya te la va al asunto, oh dios mío pero que arricurina chicos vamos a ver Vamos a ver un poco más de cerca acá, oh dios mío Pero bueno es que esas son las ventanas de ser un pinche enano, esas son las ventanas de ser un Gremlin o un gnomo Es que en estos momentos soy un gnomo, soy un gnomo pero bueno basta ya de tanta tontería y voy a hacer unas misioncitos acá A ver si subimos un poquito de nivel pero bueno es que venimos a este valle, es acá a ver a los que van iniciando y todo eso en el camino de Blade & Soul Y vale te quedan unos personajes super brutales chicos, brutales pero brutalígenos Y bueno a ver que nos toca hacer acá a ver, speak the hands to the cave, vale perfecto a ver es que miren esos personajotes chicos a ver Pero es que o sea parece como si no tuvieran nada puesto, nada por debajo, es como si no tuvieran nada puesto, puesto, puesto Bueno acá podemos hablar con alguno de los dos y según hablemos nos dan una especie de armadura o algo así Creo que era un traje, un traje, una facción, tenemos que elegir una facción Oye señorita de que facción eres, de que facción eres, oh dios mío salto más alto que ella Vamos, pero bueno a ver ya tanto estoy haciendo más que el tonto acá Vamos a elegir esta facción, me gusta esta, a ver Join the Crimson Legion, Cerulean Order, vale Cerulean, a ver, a ver vamos Uh ya soy de Cerulean, si me pongo este traje chicos A ver hostil de Crimson Legion Eh vale, si me pongo este traje me dan una paliza hasta menos no poder chicos O sea no me puedo poner este traje porque quiero salir vivo al menos de la ciudad y seguir haciendo misiones Pero vamos, es que si el traje este te vuelve hostil con la legión, con la facción contraria Te vuelven super caquita Oh que hermosa, esto si es una chica Vale parece un pedo de un chico porque he visto unos peinados por ahí super rarísimos De este mismo tono, pero bueno, oh dios mío que hermosa O sea chicos, no sé por qué les hacen en este juego unas faltas tan corticas O sea es como ver el anime de Blade and Soul que Vaya tela, ya tenían unos tetamens y unas cosas impresionantes Pero bueno, a ver Tenemos 12 mil Ah vale, 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 es que eso es en la estamina Bueno si pasamos acá a este portal se nos recarga automáticamente la estamina Ya vieron, ya vieron, tengo la estamina full rechar Y vamos a darle cañita, a ver Nos toca ir hasta arriba chicos, es que nos toca ir hasta la miércoles Pero vamos, que esto corriendo de esta manera llegamos super rápido Ay no, 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 que no me coge, que no me coge Vuelo como el viento, a ver yo lo acerco un poquito porque no me gusta tener la cámara como tan alejada del persona Me gusta más estar ahí en el combate Ay no puedo ni saltar, bueno es que soy un pequeñito Llegó el maestro de maestros A ver vamos a hablar con este A ver, lo que dice Vale chicos, es que estaba con el, no estaba con el micrófono silenciado Sino que estaba con el volumen super bajo del juego acá en los cascos Vale perfecto, hablamos con este Hablamos con esta Vale No te tapes Ay Nasta Soy Ketsu Sama Soy Ketsu Sama, ¿por qué eres así? Eh, mmm Vale, hablamos también con este O sea, tengo que aceptar todas las misiones ahí secundarias a tope Para poder hacer muchas cositas A ver Chicos ya he practicado el parkour como Pfff, no puedo ni montarme en esa montaña O sea, vaya parkour tan mediocre que estoy haciendo acá A ver Ah, vale, vale Creo que era con el Vale, con cual era que se acercaba al oponente Vale, knockout Eh, uno Le damos una pata ahí Ah, vale, vale Es con el dos, es con el dos Vamos Vamos que me encanta este personaje Me está encantando ya Tengo una bomba No, 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 no No No, creo que me va a estar ya en la mano A ver Tómalo Uy, lo dejé stun Lo dejé con stun A ver Y Vale Me encanta Me está encantando el maestro Las más bueno Y este que me hace siguiendo, coño Vamos a cambiar de channel Vamos a cambiar de channel, chicos Porque esto está acá Topadísimo de personajes Ahí No, pero me cambié de channel Y hay más ¿Esto qué es? ¿Esto qué coños es? ¿Por qué hay tantos Tantas personas ya? A ver Vamos Y Pum, 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 pum Pupita, pupita y de la buena Oh, Dios mío Creo que eso es un somoner Oh, sí Y se llama tral Oh, váyatela Venga, señorita ¿Qué? Este es mío Este es mío de nacimiento Oh, Dios mío Tenía como una bestia ahí Azul Toda bonita Ah, vale, vale Tengo que ir a hacer las misiones Creo que me toca ir hasta Hasta una especie de cuidad Por así decirlo Eh, Gator Health from Bulbary Ah, vale, vale Perfecto Eh, nos toca coger esto A ver Y Pum, pum Vale Uf, es que ese juego está guapísimo Chicos Esto está guapísimo Yo no sé por qué lo dejé de jugar Ah, vale, vale Por ponerme a jugar otras cosas Ya recuerdo Ya recuerdo otro Como si hubiera sido ayer Vale Eh, a ver Tengo una Pero es que Dios mío No encuentro No encuentro a nadie más O sea, es que esto Debería estar Eh, minado Súper Llenísimo de enemigos Pero en estos momentos Creo que los han matado a todos Vale Este es mío Este es mío Y, perfecto Polis A ver Wirwin y el canto A ver Vale, perfecto Llevo dos De cinco Vale, ¿dónde está el otro coño? A ver Creo que está por acá Está por acá No, no, no Pfff Dios mío, chicos Es que Yo no sé Todas esas personas están buscando Donde me hubiera puesto El coso de la facción Estuviera dándole a por saco Ya A ver No Ajá Creo que vi uno No, no, no Ese es un forest wolf No, no, no Esos no son Esos no son A ver Uy, Dios mío Se está Ah Yo pensé que se están dando Así durísimo A tope A tope, chicos A ver Ah, vale, vale Ya encontré una Ya encontré una Corre, Suiketsu Puta madre Me cansé Me cansé A ver Este es tral Vale, tral Ahí Vale, perfecto Arrimamos a ese No, se me acabó Necesito un ataque Necesito un ataque A distancia Pero como que rápido A ver Y Vale, perfecto Conseguimos acá una cajita Creo que ese también tenía No, 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 no No, no Esto es mío Vale Perfecto Me la acabo de agarrar yo Tómalo Creo que ya con esto Termino, chicos Con esto termino Ya de las cajitas De todas estas cositas Sí, sí, sí Vale, vale Ya, perfecto Con esto termino ¿Qué es esto? Es pick No A ver ¿Qué es lo que hice acá? Ah, vale Bring Vale, vale Perfecto Cogemos Y la vamos a llevar acá Eso es lo que me parece divertido Este juego Miren, chicos Que la batita es más grande que yo El bote este de plantitas Es súper grandísimo Pero vamos Que Que se lo entregamos así Súper rápido O sea, corramos muchísimo más rápido Cuando tenemos algo encima ¿Vale? A ver Perfecto Hablamos con este Estos son misiones A ver Vale No me diga que más misiones Vale Completa las misiones Completamos esta misión También del señorito este Se está herido Vale Pensé que Había quedado sin una mano Pero no, no, no Ahí tenía la otra manita Bueno A ver ¿Dónde nos toca esta misión? A ver ¿Dónde dice? ¿Dónde dice, coño? Vale Creo que es acá adentro Más que el home room Bueno, creo que es acá adentro Si no estoy mal Si no es que soy un poquito equivocado Dios mío En el Franklin Oh Oh, esto es en el Franklin Vale, perfecto Creo que entramos Ah, vale Perfecto Acá es la misión, chicos Acá es la misión Esta Y nos tiramos acá Y volamos Volamos Como si no fuieras mañana A ver Vale, perfecto Hablamos con este acá Con el señor este El bigotudo A ver Venga, bigotes Oh Bigotudo Bigotudo Vale, perfecto Hablamos con el señor bigotudo Y Perfecto El tío este ya se va Y nosotros nos vamos a hacer las misiones A ver Vale, perfecto Cogemos esto acá Y Se lo lanzamos A ese que está allá A ese que está allá A ese Solito Uf Dios mío Esto hace muchísimo daño A ver Venga Vamos Vamos, vamos, vamos Que lo reventé Con una de estas, chicos O sea Menuda pedazo de reventa La que le acabo de meter a ese Vale Tómalo Y Wirwin al canto Vale Perfecto Es que me está gustando como pelear El personaje este Bueno, vamos a hacer Primero La cosita azul Que está allá arriba Y luego nos vamos Por la moradita Vale, vale Perfecto Así sería un orden En general Porque con la moradita Podemos salir Y es una Que nos enseñan Técnicas O sea Combinar técnicas en sí Y nos viene de maravilla Este señorito Es que es como Uno de los que Conocimos Allá en el monte este Donde mataron A todos nuestros colegas Vale A ver Hacemos esto Y perfecto Acá igual Acá lo mismo Y Me está pegando la nariz Coño Vamos A este no le vale nada Vale Vale, vale Perfecto Otro Wirwin al canto Y listo O sea Ya los derrotamos Súper rapidón Súper Súper de todo A ver Equipémonos esto Equipamos este Bueno Acá tenemos cierta parte De esto A ver Estos son los planes Estos Bueno Vamos a encontrarnos Con nuestro Viejo amigo Por así decirlo A ver Una reunión De compañeros De compis Nos metemos por acá Y es por este lado De la cueva O sea Yo la otra Me demoré casi que Tres horas buscando Por donde era la entrada Porque Veía como Esa especie de 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 Madera ahí De Como una Como una cosa de madera A ver Dice que Usé el uno Y después Este Vale, vale Perfecto Llevo uno Utilizamos este Y este Vale, perfecto Llevo dos Utilizamos este Y este Vale, perfecto Este señorito Es el que nos va a enseñar Muchas técnicas de combate Porque es como una especie De ninja Y Es nuestro Como por así decirlo Uno está diciendo Que estás un poco confundido Y se quita la máscara Y oh Es nuestro hermanito O sea Es que somos A ver Es mi Brother Vale, perfecto Es que es nuestro hermanito Chicos Es nuestro hermano Nuestro pequeño hermanito Acá el ninja Es que nos envió Una especie de nota Bien Que acá nos dice Que salió volando Pero Luego se hizo el super pro Y Se alimentó de cosas Tenía mucho frío Eh No sé qué más Vale Ya me empecé a enfermar Yo también Pero bueno A ver Yo soy el héroe Que salvará todo Vale Váyatela Váyatela O sea Voy a ser el héroe Principal de todo este juego A ver A ver Pequeño grillo A ver Cricket Vale Perfecto Ah Que está diciendo Get ready for the next time Vale Perfecto O sea Ya nos vamos de acá Nos vamos acá por este portalito Y así no nos toca Eh Subirnos Y estar saliéndonos A toda hora Con este portalito Nos permite Teletransportarnos Afuera del calabozo Pues por así decirlo Que esto parecía Una especie de calabozo Y Eh Ya seguimos con nuestra aventura O sea Hacerlo más fácil Que Estar saliendo A carrerillas Pero es que vamos Si salimos a carrerillas Nos cansamos a la mitad Del dunque Y nos toca volver a A esperar a que Se restaure Toda nuestra estamina A ver Hablamos con este Con Gong Vale Really Uh Uh Perfecto A ver No importa Bla 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 Vale Aceptamos Y perfecto Hablamos con este también A ver Que es lo que tiene para nosotros Vale Perfecto Acabo de subir de nivel O sea Hace pedazos de alas Que nos salen de la espalda O sea Eso es guapísimo Pero guapísimo A ver Hablamos con este Y Perfecto Hablamos con la señorita esta Uff Es hermosa Es hermosa Yo debería crear un personaje así Pero me tocaría borrar uno Borrar a Suigetsu A Suigetsu Uno A Suigetsu O sea Vájatela Tengo ahí Esa gran duda Por Por hacer Pero bueno No lo borraré a ninguno Al menos de que me den Me regalen O me den Otro slot de personaje Y ya pues Con eso sería Un poco más feliz Vale Perfecto Que quedara acá Súper Súper Bugueado Con eso Vale Ya 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 A ver Vamos para esta zona Hacer esta misión Que hay Bonfire Que me toca ir a Una fogata Y reparar Nuestra arma Coño Pero repárate A ver A ver Ah pero es que vale Si está a tope Como la voy a tener que reparar No, no, no Me va a tocar Desgastarla un poquito más Y esperar a que Pua Vale, vale Es que no haya visto Ahí en la sala En el chat Que Está en el máximo Y no puede volver A ser reparada Bueno, bueno Vamos a coger esta cosa de acá A ver A ver Creo que sale otro No, me cago en la puta No sale nada Vale, vale Perfecto Ahí cogimos las Los arbolitos estos ¿Cuántos son? Vale, vale Yo creo que era Solamente uno Perfecto Pues bueno Ahora vamos a avanzar A esta zona de acá Vale, ya estoy acá Cansadísimo Es que hay que esperar A que la estamina esta Se recupere Pero la estamina Se recupera Súper lentísimo O sea, no se recupera Más rápido Sino que se recupera De esta manera A ver Vamos, vamos Recupérate rápido ¿O qué? Ah vale Ya mataron al jefe Me cago en todo Chicos Me cago en todo Ya mataron al jefe Es que en estas zonas De acá De por este lado del mapa Sale como una especie De jefe Miren que todos Están esperando a que salga Y es un jefe de zona En el cual le podemos Sacar buenos ítems Y podemos tirar del rol En una especie Como de ruleta Acá En esta ruleta Que sacamos por acá Esta de acá Y le tiramos Y sacamos unos ítems Interesantes Que nos permitirá Subir nuestras padas O sea, ya les enseñaré Pero bueno Si es que algún día Sale Oh Dios mío El cieguito Oh, pero es que Este está más grande Que yo Esto parece Hulk Esto es Hulk Hulk versión Versión negra A ver Vale, perfecto ¿Dónde está el otro Para aceptar? Vale Ah, vale, vale Nuestro querido amigo Nos está diciendo Que nos tiene Otra misión preparada Vale, perfecto Policia Hacemos esto acá Aceptamos esta misión También la diaria Porque la diaria Nos da un cofrecito Que ese cofre No es el que nos permite Sacar el material Que necesitamos Para poner en upgrade Nuestra arma A ver What happened? A ver Vale, perfecto Aceptamos esto O sea, estoy aceptando Misiones al millón Pero es que necesitamos Hacer bastante experiencia Y subir bastante de nivel Para hacer muchísimas Cosas más churitas A ver Defend Bloody Jenkins Es de Bloody Cups Vale O sea, nos toca matar Unas cositas acá Y quemar los cuerpitos Vale, o sea Todos están esperando Lo mismo Hay unos Crimson Otros que son De otra De otra facción Que son los de Cerulean Creo que Legion Si no estoy un poquito Equivocado Estos son de Crimson O sea, los que tienen Esa armadura No, no, no Vale, vale Estoy equivocado Creo que es la armadura La que sí Son de Crimson No recuerdo muy bien Pero si me pongo Si me pongo acá Me dan hasta la madre Chicos Me dan pero hasta Hasta poquito A ver Vale, perfecto Esto no es lo que necesitamos Pero necesitamos cargarlos Para poder Quemarlos Vale Que me dieron ahí Uh, uh, uh Vale Pensé que era algo misterioso Pero no A ver Uh, uh Vale, vale, vale Que salió, que salió Que salió Es este Saleamos a tope ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Váyatela Mal asunto, mal asunto Pero todos están creando Este personaje Chicos Mire que eso está Llenísimo Pero Mire que le bajan la vida Al canto Chicos O sea, le bajan la vida Hasta más no poder Y vale Perfecto Acá cogemos nuestro Cofrecito Dos talismanes Dos cositas rojas Que nos permiten Sacar cositas Bueno, creo que Para la próxima Me crearé uno de esos Que está como muy guapísimo A ver Váyatela Mal asunto Me dejaron acá Más que bugeado Por culpa de esta Pegándole ahí Al señor este Pero bueno A ver Okima Gamer Okima Gamer A ver Define Vale, pero Perfecto O sea, estoy Matando estos Y no me dan la opción Para quemar el cuerpo A ver Vale No sé A ver Vamos a ver The Endless Dark Define Vale, perfecto Pero como quemó El puto cuerpo Es que yo Yo recordaba Que uno traía Los cuerpitos Hasta acá Y los quemaba Pero vamos Que no se están dejando quemar No se están dejando quemar A ver Matamos a este A ver ¿Qué tiene? ¿Este qué tiene? Oh, ay Cuidado, cuidado, cuidado A ver que estos Sí bajan hasta la madre Chicos Uno de estos Me ha bajado Casi toda la salud Completa Por ponerme A molestar Ahí a tope A ver Vale Tendré que quemar esto O es mi parecer No sé A ver Esto es lo que me dice Que repare A ver Yo veo Acá el registro Ah, vale Me toca recolectar Talismanes De estos Cosos Y ya después Creo que los podré Quemar O sea, es que uno Los cargaba Y ya luego Los quemaba A tope A ver que me habían Dejado con veneno Encima Chicos Miren El bajonazo De salud Que me metieron Ahí en ese momentito Y fueron Por estos Por estos Greyjar Revenant O sea, es que estos Molestan Hasta más no pueden Molestan Hasta las risas A ver Creo que por acá Hay algo Vale, vale Creo que esto Todavía por acá No es A ver Déjenme salir Déjenme salir Coño Me cambió al channel Pero cuál de todos Más llenos Chicos O sea, todos estos Channels Vale, vale No me deja mover Todavía al channel Vale, vale Creo que es porque Está en movimiento A ver Sí, sí, sí Vale, vale Perfecto Ya estoy en el channel Cuatro A ver si este Está un poquito Menos congestionado Que el otro Y me he quedado Acá Bugueado Pero Ah, Dios mío La cae La he cagado La he cagado ¿Cómo me quedo acá? O sea, puta madre Vale, vale Perfecto Ya me salía Apretando los botones Hasta más no poder Y Vaya Hasta el mal asunto Casi me quedo ahí Bugueado Por una estupidez A ver Vale, perfecto Tenemos cuatro Creo que son ocho Vamos a matar más de estos Vamos a seguir matando Más de estos señoritos A ver Ah, vale, vale Perfecto Que ya tengo algo Como Con que atraerlos Uh, guapísimo Eso está guapísimo O sea, tiro el arma En plan Chucu, chucu, chucu Miren chicos Y este también lo traigo así Y vamos a darle Al duro Y al canto A ver Perfecto Ah, vale, vale Que ya los puedo Ya los puedo coger Vale, vale Ahí, este lo cojo Vale, vale Tengo que irlo A quemar allí O sea, me toca Llevarlo Hasta esta cosa Que está acá Y depositar el cuerpo ahí Para poderlo quemar A ver Ah, llevo siete Llevo siete A ver Perfecto Lo ponemos ahí Y se quema solito Se quema solito Uh, como vuela señorita Váyatela, váyatela Y mostrando las cosas Hasta no poder Y volando O sea, se está ventilando todo chicos Bueno, cogemos este cuerpo Y lo llamo hasta allá Es que miren chicos Que ya me apareció La opción de quemar los cuerpos Porque antes no me estaba apareciendo Esa pequeña opción Era porque tenía Creo que la otra mision Es de recolectar Esos talismanes Por así decirlo Entonces por eso no me No me ponía No me ponía A ver, a ver Te lo acaban de matar No lo puedo coger, no Vale, mal asunto A ver Y pum Golpe al canto Lo cogemos Y nos lo llevamos Eh, somos secuestradores de cuerpos Somos Trabajo en la morgue chicos Trabajo en la morgue Estoy acá quemando cuerpos A tope con este señorito A ver Lo sentamos acá Y lo quemamos A ver, preciso Ya, vale Perfecto A ver que más toca recoger acá Defeat the forest Wolves Ah, vale, vale Nos toca matar Lobitos Lobitos Vale, voy a tirar De la rueda Tres veces Y creo que hasta ahí Dejo el gameplay chicos Porque lo estoy haciendo Demasiado largo Pero es que estas ruedas Están llenísimas Voy a ir por la de acá Que esta sí está Descongestionada Vale, vale Perfecto Corre coño Corre Uh, vale, vale ¿Tiré yo? ¿Tiré? Creo que tiré Ah, sí, sí, sí Vale, vale Tire, acabé de tirar Y vale Acabé de tirar O sea, tenía dos para tirar Pero bueno Vamos a abrir estos cofres A ver que lo que contienen Puta madre Déjate de mover Coño A ver, contiene esto Usamos una llave de estas Y A ver Seile Stalker Banger For master only Bueno, esta no nos sirve a nosotros Nos vamos aquí para esto Que son las Las cosas Esos Triangulitos Para terminar de hacer unas cositas Bueno, creo que este Tiene para la mejor O sea, necesitamos Un arma Que es parecida Creo que a esta A ver Puta madre No, esta no era A ver, creo que era esta A ver Kung fu master Me cago en la puta O sea, necesitamos matar Siguiendo matando A estos muñecos A estos personajes Porque miren chicos Que necesitamos Esta espada Se llama Stalker Linkblade Y necesitamos Un Viridian Poison Si Viridian Poison Y mejoramos nuestra arma Que nos permite Mejorarla a este nivel De acá O sea, pasa a este nivel Porque la tenemos en rango máximo Y mejorará al nivel 5 Pero vale Eso lo haré en el próximo gameplay Y bueno chicos Espero que les haya gustado El gameplay No olviden darle like Y suscribiros al canal Si les ha gustado muchísimo Por esta carita tan tiernita Oh Dios mío Es que soy súper tiernito Miren Miren esos ojos Esa carita Y esa pedazo de cicatriz Que tiene ahí Que casi se Casi lo dejan ciego Y bueno chicos Nos vemos en próximos episodios Hasta luego Chau Chau